Ante recientes quejas presentadas por las condiciones que viven los niños detenidos en zona fronteriza, el presidente Trump aseguró que está buscando soluciones para atender la situación. Estamos tratando de que los demócratas acepten realmente darnos algo de la ayuda humanitaria, el dinero humanitario. Warren Binford es profesora de Derecho y como parte de un caso en el que está trabajando visitó dos de las instalaciones en las que la patrulla fronteriza mantiene a niños de meses hasta 17 años. Una de ellas es la instalación de Clinton, Texas, en donde los menores, asegura, pasan a veces semanas. Nos dijeron que dormían en el piso de concreto, no tenían acceso a jabón, no tenían acceso a duchas regulares, ni a pasta de dientes, ni a cepillos de dientes, los alimentaban muy poco y lo que recibían era solo comida horrible. Como una clara violación de derechos, califican expertos la situación, pero como señala María Odom, vicepresidenta de Servicios Legales de Kids on Need of Defense, la responsabilidad no recae únicamente sobre los agentes. Nadie está cuestionando el rol de la patrulla fronteriza, que ellos cumplen legalmente, pero se necesitan los recursos para poder cumplir con esos requisitos legales que mandan que el gobierno de los Estados Unidos provea un cuido básico a estos niños que no está ocurriendo ahora mismo. La Voz de América intentó infructuosamente acceder a un pronunciamiento de la patrulla fronteriza, pero la audiencia de Sara Fabián, abogada del Departamento de Justicia ante jueces federales del Noveno Circuito, dejó al descubierto la posición oficial. ¿Quiere decir que hay circunstancias en las que una persona no necesita tener un cepillo de dientes, pasta de dientes y jabón durante días? En custodia de la patrulla fronteriza con frecuencia se pretende que sea un plazo mucho más corto. Por lo tanto, puede ser que, por periodos más cortos, cuando están en custodia, algunas de esas cosas tal vez no sean necesarias. Según el Acuerdo de Flores, que establece parámetros de detención para menores, los niños no deberían permanecer más de 72 horas en instalaciones de tránsito. Tras las quejas, la patrulla fronteriza trasladó más de 200 menores a otras instalaciones, pero se desconocen detalles o condiciones de las mismas. Laura Sepúlveda, Voz de América.